Música Quiero leer A los presentes, aquí A los televidentes que nos siguen Algunas palabras Conceptos de tu introducción De la vida plena Dice que estos son tiempos de fragmentación Y ruptura En los lazos significativos Y necesarios Entre las personas Tiempos de pensamiento débil Superficial Perezoso En los que se espera que la vida Nos dé respuestas fáciles Rápidas Precongeladas Que se puedan preparar rápidamente En el microondas Tiempo En los que nos olvidamos con facilidad Y negligencia que estamos En la vida para responder Y no para preguntar Para buscar Y no para esperar Que nos sirvan La plenitud Dice Sergio Sinay Es una respuesta Como la felicidad Es un punto de llegada No garantizado Al que se puede arribar Solo después de haber caminado De haberse perdido De haber probado caminos De haber transitado Sobre los propios pies Y no en brazos De otro Los momentos de plenitud Son el resultado De un modo de vivir De una conducta De riesgos asumidos De experiencias La pregunta es En esta cultura Edulcorada Del llame ya De la respuesta rápida Si uno se parase Aquí en la Plaza Serrano En Plaza de Mayo En Corrientes y Florida O en cualquier ciudad del mundo Y le preguntase a las personas ¿Usted qué quiere? Yo quiero ser feliz Quiero la vida en abundancia Todos queremos Todos quieren La vida plena ¿Qué pasa Entre esta disociación Rupturista Que vos planteas Bipolar Antagónica Que tenemos Tanto impedimento Para tener vidas 2010 Que valgan la pena Vidas De buen conformar Vidas que Destilen Gratitud Agradecimiento Alegría ¿Qué pasa Sergio? Esas respuestas Que vos decías Recién Que Daría Digamos En esta encuesta Sería la La respuesta Mayoritaria Yo quiero Una vida feliz Y la quiero ya Llamar Y que me la entreguen ya Podría traducirse Como Yo quiero llegar Sin viajar Y la verdad Me parece Que estamos viviendo Yo creo que estamos viviendo Tiempos No tengo respuestas Absolutas Digamos Porque son interrogantes Que me acompañan Estos que planteas Pero tengo muchas veces La sensación De que el desarrollo Tecnológico El desarrollo Científico Ha alcanzado Esto no es una sensación Esto es una certeza Ha alcanzado Un desarrollo inédito Sin duda Estamos viviendo Los tiempos De más asombroso Desarrollo En esos aspectos Digamos Estamos viviendo Yo Personalmente Veo cosas Que leía Cuando era chico En relatos de ciencia ficción Y pensaba que no iba a haber Y no solo He visto eso Sino que he visto más Pero también tengo la sensación De que ese desarrollo Tecnológico Y científico Se ha disociado Se ha desgajado De un contenido moral Y a mí me parece Y a lo largo del libro He usado muchas veces La palabra moral Porque me parece Que es una palabra A recuperar Y a Y sobre todo Cuando uno recupera Una palabra Recupera su sentido También No es que recupera Solo el vocablo La enunciación Me parece Que El desarrollo Científico Y tecnológico Lo que ha hecho Es Generarnos La ilusión De que se puede vivir Sin incertidumbre De que se puede vivir Sin riesgo De que se puede vivir Sin peligro Sin dolor De que se puede Desear Y tener En un mismo acto Decir Y recibir Y la verdad Es que esto Va vaciando A ese desarrollo De sentido Pero paralelamente Va Vaciando de sentido A la vida Porque hay Una pregunta Cuando yo digo Que Venimos a responder En realidad Tomo una Una idea De Víctor Frankl Cuando él dice Que en realidad Nuestra Función No es hacer Preguntas En esta vida Del tipo ¿Quién deparará El destino? ¿A dónde? ¿Cómo se resolverá Esta situación? ¿Dónde estaré El año que viene? ¿Qué sociedad Le dejaremos A nuestros hijos? Este tipo De preguntas Que hacemos Que Frankl Dice ¿Quién puede Responder A esto? ¿Quién lo va A responder? ¿El universo? No puede venir La respuesta Desde una abstracción Por lo tanto Hay un error En plantear Estas preguntas Porque nosotros Somos los No los cuestionadores Sino los cuestionados Aquellos a quienes Se nos interroga ¿Quién nos interroga? Nos interroga La vida ¿Cómo interroga La vida? La vida no hace Preguntas Con palabras La vida Interroga Con circunstancias Y situaciones Y nuestra vida La vida De cualquiera De nosotros Es una circunstancia Es una sucesión De circunstancias Y de situaciones Desde Pequeñas Y simples Hasta Complejas Y extensas Algunas de ellas Pero vamos De situación En situación Cada situación Es una pregunta Y ante eso Cada elección Cada decisión Es una respuesta Nosotros respondemos Aún sin saberlo Y aún sin quererlo Por lo tanto Es mejor Saberlo Y es mejor Responder Con conciencia Y saber Que en cada respuesta Va nuestra responsabilidad En el sentido De ejercer La capacidad De responder Y de saber Que en cada respuesta Que cada respuesta Tiene consecuencias Y que de esas consecuencias No hay culpables Hay un responsable El que vive cada vida Me parece Que cuando esto Se olvida Y cuando suenan Demasiado fuerte Los cantos De sirena Que nos dicen No te preocupes Vas a vivir 150 años Porque ya estamos Descubriendo la fórmula Pero esta es transitoria Porque ya tenemos En preparación La fórmula Para vivir 700 años Y además Nada te va a doler Y además Si tenés 10.000 amigos En esta red social Ya no estás solo Y de todas maneras Si con esta persona No sos feliz Hay 6.000 millones De personas En el mundo Así que cambia rápido Por otra Y probá con un auto nuevo Porque probablemente Es el próximo auto Y tratá de llegar Al primer millón De dólares Antes de los 40 años Porque entonces Vas a encontrar Y además El camino Hace estos caminos Porque van a ser divertidos Y va a ser una vida divertida Y a mí me parece Que todo esto Va vaciando Va vaciando Va vaciando A la vida De sentido Y la va alejando De la posibilidad De la plenitud En tu libro Hablas De la vida espiritual Inevitablemente En esta cultura De ver para creer Lo parametrizado Lo científicamente comprobado Lo aristotélico Se vincula Lo espiritual Con lo religioso Dice Bueno Que va a ser Como es religioso ¿Cómo comprendemos La vida espiritual En esta obra? A mí me parece Que hay espiritualidad Sin religiosidad Puede haberla Perfectamente Y que hay religiosidad Sin espiritualidad Yo entiendo La espiritualidad Como La comprensión De que Yo soy A ver En la psicología Transpersonal Se habla De dos niveles De conciencia ¿No? De De la conciencia De mar Y la conciencia De ola De esto habla mucho Un gran Un gran maestro Persona Y terapeuta Que es Norberto Levy ¿No? La Conciencia De ola Vamos a suponer Que una ola Tuviera conciencia Y se viera A sí misma Pudiera decir Yo Yo ola Con la palabra yo Parece la conciencia Pero Y va avanzando Impetuosa Espumosa Potente Sin embargo Ve que su avance Tiene un Final anunciado En la rompiente Se acabó Su historia como ola Y lo va viendo En las olas Que la anteceden Ante esto Poco importa Su majestuosidad Su belleza Y todo lo demás Porque La vida es corta Dice la ola Y están muy preocupadas Porque la vida es corta Y en la rompiente Se termina todo Por lo tanto No hay No hay otra cosa Que entre En su campo De conciencia O en su campo visual Es eso Y es eso Y es eso Si pudiera detener El tiempo Lo haría Si pudiera Haría trampa Para detener el tiempo Para volver atrás Para llegar hasta un punto Y volver a empezar Si pudiera apoderarse De todo aquello Que hay en el mar Que a ella le garantizara Que no va A destruirse En la rompiente Lo haría Independientemente De a quién Le estuviera quitando eso Y aún así Su angustia No amenguaría Porque es inexorable En la rompiente Se termina la historia Sí o sí Pero si la ola Se viera a sí misma Como Como Una manifestación Momentánea Del mar Otra es la historia Ella efectivamente En la rompiente Termina Como ola Pero no termina Como agua No termina Como mar Cuando comprende esto Cuando comprende Que es una parte De un todo Y que no es un todo Ya le importa Ya le importa el todo Ya no le es indiferente Lo que ocurre en el mar Lo que pasa en el mar Porque le pasa a ella Para mí la espiritualidad Es el salto De la conciencia De Olga A la conciencia de mar De la conciencia de todo A la conciencia de parte Es decir Cuando Voy más allá de mí Cuando trasciendo Esto creo que es trascender Es ir más allá De uno mismo Al encuentro No más allá Hacia el vacío Sino más allá Hacia La integración En un todo Que nos contiene Nos da significación Y al cual Nosotros también Damos significación Esto Muchas veces Es intermediado Mal intermediado A veces Por eso que llamamos La religiosidad Como si Este pasaje De una a otra conciencia Tuviera un gestor Y hay que pasar Por el gestor Y en eso Los gestores Siempre Embarran Un poco La cancha Y a veces Lo que termina ocurriendo Es que Efectivamente Logramos El certificado Pero Está demasiado De contenido Y hay otro Que silenciosamente Están Integrándose A todo Entonces Se puede ser Religioso y espiritual Perfectamente Se puede ser Pero una cosa No es garantía De la otra Yo creo que la espiritualidad No es garantía De religiosidad O no No necesita De la religiosidad Y la religiosidad No es garantía De espiritualidad Que incluso En los caminos De la religiosidad No Nos absuelven De la responsabilidad De seguir buscándole Un sentido a la vida Y desarrollando La conciencia La conciencia de mal